Muy buenas a todos y bienvenidos a Saber PC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yesterday Y hoy es día 19 de enero del 2017 y vamos a continuar con las ayuntas de nuestro John del pasado en este bonito castillo, supongo que en Escocia, que ya hemos visto aquella mujer pelirroja misteriosa posiblemente nuestra amante y estamos aquí para descubrir algo no sé el qué ni nada, esta gente con armaduras dan mal rollito, tío, parece como esqueletos, no sé por qué en fin, vamos allá Bueno, vamos a empezar por este pajarito, a ver si se mueve uy, que viene Hermodr el halcón cazapalomas de Ginés y Celestino de tus amorillos con Ketir que bien Hermodr se sirve del pico para aportar mensajes en nombre de su amo y en el tuyo, ¿verdad? Ya está, ¿no? Sí Ah, las patas Dice, para llamar a Hermor Ginés emite un silbido amén de ponerse su guante de cetrería para que las garras no le hieran la mano Muy bien Antes de nada, vamos a volver para atrás a ver si podemos hablar con Ketir la chica esta pelirroja y que nos aclara algunas cosas Los guardias tienen orden de no dejar pasar a nadie que no esté invitado a la gran fiesta de esta noche que precederá al ritual de la orden de la carne Uno de tantos agravios es decir Rodrik hacia tu persona Para él solo eres el ayudante de Ginés Pues vaya Qué amable es Rodrik Bueno, pues parece que lo único que nos queda es o ir por aquí o entrar en esta pequeña no sé, iglesia, parroquia no sé lo que es que hay un señor que no hace nada Vale, no creo que es una iglesia Tenemos una antorcha por aquí Sirve no solo para iluminar este pequeño vestíbulo sino para iluminar el camino hasta el sótano por las noches Algo que tanto Ginés como tú hacéis a menudo Vale, podemos movernos un poco A lo mejor habrá que soltarlo en algún momento O no Y la del otro lado hace exactamente lo mismo Se puede mover pero no tenemos ningún punto interactivo así que nada Vamos a ver este blasón de aquí este emblema, escudo El escudo de la casa de Sir Rodrik de Gair coronado por el estúpido símbolo de un poder que pretenden y no merecen Son como dos dragones, águilas no sé muy bien qué son Ostras, una llave La llave de una puerta para todo el mundo accesible porque aquí no hay nada que ocultar Qué bien Y ya está, ¿no? Sí Ya no hay nada más Vale Pues por dónde vamos Izquierda o derecha Chon, 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 chon Vamos a hacer por aquí La capilla privada de Sir Rodrik señor del castillo a la que no tienes acceso Se consiguió por seguir las apariencias ya que como miembro de la orden de la carne Sir Rodrik sólo reza a Satán ¿Podemos usar la llave? Como comprobaste hace tiempo la llave no abre esta puerta Vale Por tanto, servirá para la otra puerta Obviamente Conduce la capilla principal de la iglesia bajo la cual te espera Ginés Está cerrada pero la llave suele estar cerca como prueba de que no tenéis nada que ocultar Exacto Ahora sí La llave funciona Cualquiera puede entrar en la iglesia No hay nada que ocultar Excepto lo que se oculta bajo esa lápida frente al altar que en ningún caso debería estar levantada Entiendo O sea que supuestamente Ginés debe estar ahí abajo porque la habrá abierto Digo yo Aquí no hay nada tío para mirar ¿En serio? Dos Tres Cuatro Joder No hay nada ¿no? Joder El macho no había Otros en un burr Vale Vamos a mirar por aquí Sanalik A quien los vikingos capturaron Lo sacaron los ojos para que no pudiese ser largo La arma en la que destacaba ¿Qué sádicos esos vikingos y locos? Ah Una belleza Oh Sanalik Bendice esta belleza que mañana será usada por nuestro señor Sir Rodrik durante la calcería en tu honor y el de tu santo hermano y me la llevo Ja ja Muy bien Luego aquí hay otro santo Ginés insistió en llenar la iglesia de santos quizá para compensar el número de viajes ¿Tú quién eres? San Ethernan fue asesinado en una incursión vikinga en la iglesia de May junto a sus 6600 habitantes Hoy en día solo los monjes de la abadía erigida en su honor habitan en ella Uno de ellos Fraiseokan trabaja en secreto para la orden de la carne y gracias a él habéis conseguido dos monedas del juicio Anda San Philip Fian quien según la leyenda descubrió la entrada del infierno en una cueva y escapó leyendo la Biblia con una luz milagrosa que salía de su mano buscando hierro para la poción de transmutación también tú y no se encontraste en la cueva está justo bajo sus pies ¿Qué cosas? Ah, me queda otro santo aquí San Rongwald Carl Colson que peregrinó a Cierra Santa en búsqueda del Santo Grial Símbolo según Ginés de vuestra búsqueda de la moneda del juicio Vale Entonces la orden de la carne ya está fundada Claro, porque escapamos de la abadía para recuperar el libro aquel cuando éramos jóvenes y ya pues habrán pasado mejor ya 10 años quién sabe Bueno o no no sé supongo Ginés enamorado de París ordenó que los rosetones de esta iglesia imitasen los de Notre Dame Muy bien Tenemos más estatuas San Edan ¿No es el mismo? San Edan a quien los vikingos capturaron le cortaron los dedos para que no pudiese usar el arco arma en la que destacaba San Edan fue capturado junto a su hermano Alec vale por los vikingos quienes le cortaron una mano para que no pudiese usar el arco arma en la que también destacaba vale o sea uno ciego y el otro manco hombre oh San Edan bendice estas flechas que mañana serán disparadas por nuestros señores y Rodrik durante la cacería en tu honor y en el de tu hermano pero también me la sirvo a ver a quien tengo que disparar con esto y más santos por aquí vamos a empezar por este el bretón San Constantino rey de Strachclide que abdicó para hacerse monje casi como tú que de hijo de duque pasaste a diácono pero las tornas volverán a cambiar pronto San Donibald de Ogilvy padre de nueve vírgenes santas devoradas por una enorme serpiente tras caer en un pozo habrá también serpientes en el fondo del que hay en el sótaro no lo creo San Fergus patrón de esta iglesia y poco más vale pues lo único que nos queda ya bajará al infierno aquí es donde se hizo el ritual supongo que en el tiempo presente el señor este que está medio muerto con Baxter en esa silla de ruedas que supongo que será Ginés pues a lo mejor también tomó la poción pero le faltaba algún ingrediente por eso está decrépito pero bueno ya lo descubriremos en su tiempo estado del rego yo espero que ursus no 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 El último víctima estaba en este estado que no podía incluso torturarlo. Oh, no te preocupes. Pero puede tardar un tiempo para despertarlo. Lo siento, estoy tarde. Me he dormido. No te preocupes. Tienes que dormir solo, como un discurso de la iglesia de la iglesia. No puedes ganar el escándalo. Y no podemos bajar a tu hueso en el cuello. Hoy es el día. El clave para el conocimiento absoluto será nuestro. El clave para la inmortalidad. Eso no es lo que busco. Lo sé, pero recuerda. La vida limitada, la conocimiento limitada. Hombre, puedes arreglar tres. Pero también tiene razón. La entrada al baño está abierta. ¿Qué? ¿Abierta? ¿Estás malo, Xerxes? ¡Hurray! Finish tying up the prisoner and stand guard at the chapel door. No one can come in or out but me, Vulcan, Sir Roderick, or his slutty wife. Good. Let's get to the important part. Prepare the prisoner as only you know how. Torture him, but save the best for the meeting of the order. Try the same thing you did to the Saxon moron. The guests have come long and far. They'll be thirsty for the blood of our prisoner. The first transmuted being in history. The first immortal. What? And what about Frey Sealcan? Oh, in the well. And this rascal was eavesdropping. I'll be in the workshop getting ready for the ritual. Do a good job. His cries will inspire me. O sea, now we're torturers of the flesh. Very good. Has tortured men, women, ancians, nobles and lacayos. But never a child. Your first reaction is liberarlo and escape with him. But you have enough time preparing the ritual of this night. You will be able to escape the child, but finging to have to kill him. After you will find a victim, you will find a victim. And when you show that the transmutation works, you will find it. And you will find it. And you will find it. You will find it. You will find it. I think the moment we saw in the first game. The fact of why we took the potion. Well... We have... I was going to say something else and I didn't remember. Because I didn't want to interrump the dialogue. In my opinion. Vamos a empezar por aquí, que hay un board cegui. La primera vez que viste un instrumento así, tu vida se fue a la migra. Bueno, nos cuenta lo mismo. Podemos cogerlo, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué hago? Torturo al niño con esto. La muerte de un niño salvó tu vida dañosa. ¿Será la salvación de otro que te condené hoy? Vamos a explorarlo. Espera, espera, empezamos por aquí. Rojo, como el de los hijos que tendrás si decides escapar con Kaitir tras salvar a este infeliz. Entonces, por lo que ha dicho Ginés, supongo que Kaitir debe ser la esposa de Sir Rodrik y amante nuestra. Vale, la pieza de cuero permite que el reo mueva un poco la cabeza, con lo que puede expresar su dolor de forma mucho más vistosa para regocijo del respetable. Pues sí que éramos sádicos. Vale, solo podemos bajar hacia abajo. Tener esa mancha desde antes o se la hizo intentando escapar cuando Ginés le descubrió espiando. No, pues ya está. ¿Podemos hablar con él? Durmeten profundamente que por más que le hablas no despierta. ¿Qué le habrá hecho, Ursus? A saber. Vale, por aquí podemos salir... Ah, vale, salimos aquí al... Espacio este, no sé, no me sale la palabra. En fin, bueno, tenemos aquí en el suelo... Uno de los símbolos que copiaste mentalmente de la portada del Tratado de la Carne. Vale. Copiaste mentalmente. ¿Quiénes insistió en colocar los símbolos del Tratado de la Carne alrededor del pozo por el toque teatral? Qué bien. El papel inunda a las víctimas cuando pronuncias el nombre de uno de esos símbolos en su oído. ¿Y qué representan los símbolos? Aquí hay un triángulo, otro triángulo aquí. Este no me dice nada. Y de aquí. ¿Leíste el nombre de esos símbolos en el Tratado de la Carne? Pues muy bien. En esas gradas se sentarán esta noche los integrantes de la Orden de la Carne, como cada año desde su fundación hace ya siete años. Qué bien. Y muy parecida nos queda cuando somos Chouk en el primero. Cuando estamos con los maniqués ahí en Cadway Station. Se me parece mucho a este trozo. Discutiste con Ginés cuando reconstruisteis la iglesia. Tú no querías este tipo de símbolos. Pero él insistía en que para atraer a los nobles y a su dinero hacía falta sentido de la teatralidad. Un carnero aquí imitando a Satán, supongo. Y el pozo. En el que está enterrado hoy en día Henry White. Ninguno de los que voluntariamente han bajado al denominado pozo de la verdad ha vuelto para contar si tiene fondo. Un momento. Cuando el crío haya escapado dirás a Ginés que se te fue la mano. Lo mataste y le echaste el pozo. Te abroncará, pero se le pasará enseguida. Le diré a Ursus que busque otra víctima y podréis llevar a cabo el ritual de transmutación sin que sospeche nada. Vale, cortada. Bien. Espérate, que hay una puerta trasera aquí. Anda, el despacho de Ginés. Vale, antes de nada. Creo que por aquí había otra entrada. Otra puerta, salida. ¿No? No. Y si salgo por arriba, ¿está Ursus? No, no está Ursus. Pues nada, vamos abajo. Aquí hay una rueda. Un potro de tortura que Ginés tras ver tu habilidad cuando lo del imbécil Sajón bautizó como el confesionario. Por suerte hoy no vas a torturar a nadie, así todo sale bien. No tiene muy buena pinta este cacharro, ¿eh? O sea, por aquí debe estar atado por los pies o las manos y lo debes chafar por debajo. Da igual, prefiero no pensarlo. Bueno, vamos a la zona esta del despachillo de Ginés, donde tiene aquí sus cositas. Vamos a empezar por aquí. Esta fuelle o lo que sea. Alimente incansablemente el fuego de la forja. Ah, qué bien. No deberías guardar secretos para con Ginés, ¿sabes? Tu más delicada creación que debiste entregar a Kaitir hace meses. Un anillo. Aunque por alguna razón no lo has hecho. ¿Dudas? Duda o tenemos miedo, que también puede ser de la reacción de nuestro Sir Roderick. Vale. Me pone... W, L, F, Y. ¿Wolfi? Las iniciales inglesas de Con Amor de Yago. Ah, vale. With Love, Fry, Yago. Ahí está. La cuestión es que ahora no somos Yago, sino que somos Vulcan. ¿No? ¿Cómo nos llaman? Te sirves de martillo y yunque para moldear y templar el metal, pues toda creación es un acto de violencia. Muy bien. No debería resultar ese año que algo tan bello y delicado se crea a golpes, cuando hasta el ser humano, cumbre de la creación, nace entre llantos y gritos de lodo. Vale, ahí tenemos una afiladora de estas. La primera vez que viste una muela así fue en el taller de Fray Ezequiel, en Santa Brígida. Mira, te encantaría verle, pero te conformas con saber que hace tres años se convirtió en capellán de la reina de España. Anda. No está mal para alguien que solo aspiraba a trabajar en su taller. Supongo que después de la... Esa presentación que hizo con la imprenta de Gutenberg, pues mira, le gustó a la reina. Espérate, antes vamos a venir a este espacio. Tenemos por aquí, vamos a empezar por la izquierda, un cáliz que es el que consigue Henry White para beber de él, para hacer el ritual. El cáliz, hecho por ti, en el que esta noche se verterá la poción de transmutación. Según el plan de Ginés, primero beberá el crío después de lo que hayas torturado salvajamente, luego lo matarás. Si resucita, tal como establecía el tratado de la carne, significará que la poción ha funcionado y podréis beber también vosotros. A ver si consigues cambiar de la primera parte del plan sin que cambie la segunda. Pero mi pregunta es, ¿por qué quieres torturarlo antes de que beba? Bebe, lo matas, y luego ya se ve, no veo de la tortura necesaria. Un carrete de hilo blanco, fino pero resistente, me lo llevo, genial. Tubitos de cuero que llevaban palomas mensajeras en el pico hasta que conocieron a Hermdor. Vale, tenemos un tubito, genial. Azufre, ¿no? No, polvo de rábano molido, procedente de Japón. El pecado que produce en la neve es tal que despierta a un muerto. O alguien que debería aguantar un poco más experto antes de que morirse, para ser exactos. Vale, o sea, con esto despertaremos al chico. Bien, por la parte de arriba, un espejo. Es curioso que sepamos quiénes somos a partir de algo tan ilusorio como un reflejo. Pero tú, ni eso. ¿Acaso eres Iago, diácono al servicio del pío sacerdote ginés de Orduña, párroco de la iglesia de San Fergus de Inverloch? ¿Acaso eres Vulcano, fundador y segunda cabeza de la Orden de la Carne, liderada por el satánico ginés de Orduña? ¿Acaso eres Miguel de Fuentenegra, hijo del diablo, salvado de la santa inquisición por el astuto ginés de Orduña? Somos todo. Vale, por aquí nada más. ¿Aquí hay un cubo? ¿Puede ser? Además de tratar de reproducir la poción de transmutación, ginés lleva tiempo de intentando transformar el carbón en diamante. Fueron carbón y trataron de ser diamantes. Tampoco está tan mal. Bueno. ¿Quién se va a fijar en una canica más o menos? Vale, también tenemos una piedra. Hostia, ¿cuántos objetos tenemos aquí? Madre mía. Y aquí supongo que cogeremos alguna herramienta. El lugar al que va a parar todo aquello que no sabes dónde meter. Una sierra de probada eficacia, como bien podría ratificar el cuello del imbécil de Sajón. ¡Ah, qué bien! O sea que le cortamos el cuello a aquel rey. ¡Qué bien! ¡Qué malvados seríamos en el pasado! Me alegro de no recordarlo. Un potente somnífero que usáis para raptar a voluntarios probadores de las pociones de ginés. También me lo llevo. ¡Joder, macho! Vamos a arrasar con todo. Vale. Escriza Glabra. También conocida como regaliz. En polvo. Que Ginés usa como edulcanante en algunas de sus pociones más asquerosas. Tú, sin embargo, lo usas para quitarle dulciera a la vida de Sir Rodrik. Vale. Una plumita. Ya sabes dónde encontrar con qué escribir. Si en algún momento lo necesitas. Suerte que la tinta no estaba seca como otras veces. ¿Vale? Y papel en blanco. Aquí no hay tanto como en Santa Brígida. Pero en algún lugar tenéis que apuntar vuestros progresos científicos. Vale. Me llevo un papel. Vale. Aquí nada. Y aquí me queda la calavera. Un cráneo inusualmente pequeño. ¿Será otra...? ¿Qué otra cosa podría esperarse del imbécil Sajón? Ah, que lo tenemos aquí. La de pociones de transmutación fallidas que habéis quedado aquí. Mira cuántos aquí matraces. Uno de los muchos frascos usados en la ciencia alquímica. Conocido como matraz florentino. Ahí dentro suele haber ratas. Como sujetos de experimentos son poco fiables. Pero es fácil conseguirlas y nadie las echa en falta. Eso seguro, amigo mío. ¿Esto no es para destilar? Una lámbiga que Ginés usa para destilar alcoholes. Jamás para beber. Ya que aborrece tal picio. Espérate, hay más cosas por aquí. Una jaula. ¿Y esto qué es? ¿Un bicho? Q. Mordió a Ginés durante un ritual. En lugar de matarlo, Ginés lo dejó morir de hambre y de dieta. Supongo que sería un perro. Decía que el hedor y los lamentos le inspiraban. Ahora ha hecho de menos a su perrito. Dios mío, Ginés. Se te va la olla, ¿eh, colega? Vale, un libro en el suelo. Ah, no. Ginés. Tu amigo, protector, tutor. Y sin embargo, vas a desobedecer sus órdenes liberando a ese niño. Vamos a mirarle. Uy, qué cara, por Dios. No es tan mayor como aparenta, pero la obsesión es un agravante en el teledito de envejecer. Pero si la poción de transmutación funciona, tanto él como tú, dejaréis de comentarlo. El envejecimiento. Sí, pues debió tomarse la poción, obviamente. Nunca has creído en todo lo de las falacias satánicas. Ni en que tú seas hijo demoníaco, ni en que el tratado de la carne lo escribiese el diablo. Pero Ginésilo qué. Si lo cree, o al menos le gusta creerlo. Uepa. Como ursus, viste los ropajes de la orden de la carne de buena mañana. Pese a que el ritual no tendrá lugar hasta la noche, la situación le puede. Como te podría a ti de no tener que ir salvando a críos, ¿por qué sí? Vale. Muy bien. Y supongo que podremos hablar con él. Cuando fundasteis la orden, a Ginés se le ocurrió que todos sus miembros tendrías un nombre en clave. En pro de la espectacularidad. Lord Vyle. Wow. Sin embargo, tienes la sensación de que para él se ha convertido en algo más que un teatral apodo. Muy bien. Pues a partir de mañana ya ninguno seremos lo que somos hoy. Eh, ritual. 20 años, yo. ¿Por qué son tan importantes las monedas? Shadránico, vikingo, segundo bebedor. ¿Esas monedas las habrá hecho alguna persona humana? No pueden provenir del mismo diablo Estaba ahí dándole en la forja ¿No? Es solo que... Desde que hermano Siu Kahn encontró el monedas en una vieja vikinga Tal vez eso debería ser nuestro destino Tal vez ahí podemos encontrar la civilización que escribió la ley de la ley No, mañana mi buen Valkan, nos va a ser inmortal. No nos va a necesitar el libro Pero... ¿Cuánto más conocimiento puede esconderte en la zona? ¿Hay algún conocimiento más que el que permitió que te llegue a la muerte? No, no, no. También iba a decir antes, no me acordaba, que en el tiempo presente, el que supuestamente creo que es Ginés, creo que a lo mejor puede ser Ursus, porque si os fijáis, Ursus tiene este lado de la cara medio destrozado. Y obviamente en el tiempo presente lo tiene. A no ser que a Ginés estemos ahí peleando o ocurra algo y le tenemos la cara, pues no sé. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Elementos alquímicos. Sin mercurio, que es lo que nos pasó a nosotros. Sin sal o azufre, sin mercurio, sin oro o hierro o sin fuego. Mercurio, asegura que el ser transmutado vuelve a la vida con su memoria intacta. Sería horrible si olvidamos de agregar mercurio a nuestra potencia. Pero, como estoy seguro que lo entiendes, no puedo permitirme hacer un malo. ¿Seguro, Ginés? Sin sal o azufre. Sin oro o hierro. Sin fuego. Sin fuego. Vale, pero ahora tengo una duda. En el tiempo presente, cuando... Bueno, en el primer juego, cuando estábamos en la parte final ya... Venimos aquí, preparamos la poción de la que bebieron Pauline y Henry. ¿Pero el fuego? Yo no recuerdo que hicimos nada con el fuego. ¿Qué cosas? Bueno. No sé, no debo tener la memoria ahora para eso. Bueno, hablemos del niño. Me gustaría clarificar algo sobre el niño. Reemplazarlo. Me siento raro, torturando a un niño. Tal vez podamos encontrar otro voluntario. No sé qué me preocupa más, Valken. La subida de una consciencia dentro de tu alma oscura, o tu pregunta de mis ordenes. No le hace mucha gracia. Decimos que no usáramos los servidores de Sir Roderick como víctimas. El niño estaba eavesdropping, Valken. ¿Qué va a suceder cuando la madre comienza a buscarlo? Oh, estás correcto. Oh, bueno, felizmente no estamos en una corte de poesía. Vale, se acabó la madre. El niño está tomando el lugar que Seokan merece para encontrar las monjas. Él era uno de nosotros. Pero no podemos simplemente encontrar un niño razonable y hacerlo inmortal. Él será demasiado poderoso. Dime algo que no sé. Él será conectado hasta que proveemos que la poesía ha funcionado y no tiene efectos secundarios. Entonces, lo sacaremos en el well, donde él disfrutará la inmortalidad sin ser una nusión. ¿Te imaginas ser inmortal siendo un niño, tío? No sé yo si sería muy... ...agradable. Un niño no es fácil de torturar. Digo, nunca he torturado un pequeño cuerpo. Espero que no me haga un error. Oh, me confío en tu habilidad, Valken. Vale. Ursus. Fidelidad. No, nunca he entendido por qué puede ser tan orgulloso a ti, mientras todavía crea en el dios cristianos. Recuerda, he salvado su vida. Algunos le valenanen así. Tal vez no necesitamos Ursus para montar guardar la puerta de la iglesia. Cerco la puerta, tomo la clave, y el problema resolvido. No, me gustaría tenerlo allí. Solo en caso de Sir Roderick venga. Quiero decir, Lord Behemoth. Señor Lord Behemoth, madre mía. Vaya nombres en clave más raro. Miembros de la Orden. Imbécil Sajón, Dodd, Goodman, Sir Roderick o Cater. Maybe we shouldn't have killed the Saxon moron. You seem to think otherwise when you tortured him. What if he served someone, and now they're looking for him? He'd have confessed. Who could he be serving? The Inquisition. If the Inquisition knew of our existence, they'd come with a small army instead of infiltrating a moron among our members. It's very strange that our Spanish friend hasn't arrived yet. He's always the first one. We'll never be thankful enough to him. It's a shame we must kill him tomorrow. What? We'll be immortal, Vulcan. We won't need anybody's money anymore. The order of the flesh will die tomorrow. Supongo que este Don Guzmán debe ser el que financia la orden de la carne. Por tanto, una vez ya sean estos dos inmortales, pues se cargan a todo Cristo. Bien, sí, Roderick. I don't trust Sir Roderick. I do. Besides, we need him. There are some doors that no commoner can open, no matter how immortal he is. My father was the Duke of Fuentanegra. Your father is Satan. Miguel de Fuentanegra died in the dungeon I saved you from. What will happen to Lady Cattier? That cold fish. I guess her legitimate master and husband, Lord Bearmouth, will kill her tomorrow. Did you know? She can't even satisfy him anymore. Es que la cansamos demasiado. Bueno, pues nada, ya estamos aquí. Así que después de estas revelaciones, hay que escapar. Bueno, hay que escapar, no, hay que dejar al niño. Así que, ah, mira, los surcos del pentagrama canalizan la sangre de los torturados, haciéndoles visible. Qué bonito. Sí, pues hay que sacar al chaval de aquí. Bien. Pero eso ya será, gente, en el próximo capítulo. Así que ya sabéis, darle like, favoritos, suscribiros, compartid el vídeo. Y me despido en los meses en el próximo vídeo de Yester The Origins. Así que, adiós. Y semif Freshim. Len aquif O avenues. Sonu ama elston possível.